Venimos de Buenos Aires, de La Matanza, y bueno, llegamos ayer a la tarde. ¿Ayer llegamos? Antes de ayer. Y bueno, conocimos la ciudad, muy buena. Nos resulta extraño el clima, teníamos que adaptarnos, de más ya me estoy quedando sin aire por hablar, así que les cedo el micrófono a mis compañeras y amigas. Bueno, Graciela, ¿qué le pareció la que acá? Sí, me gustó, yo no conocía, es la primera vez que vengo, y sí, algo distinto a lo que conocemos nosotros, me gustó. Frío, mucho frío a la noche y a la mañana, pero lindo. Mónica, ¿y en estos dos días que estuvieron en la que acá, qué recorrido han hecho? ¿Qué lugares han visitado? Y estuvimos por acá, más que nada, conociendo lo que es la parte céntrica, cerca del hotel, estuvimos cruzando a Villazón también, para ver de qué se trataba. Nos habían comentado mucho acerca de lo que era, pero bueno, no conocíamos. Y bueno, nos resultó lindo conocer, somos de lejos, tardamos mucho tiempo en llegar. No sabíamos lo del frío, como ella decía, nos sorprendió, porque estando en lugares tan extremos, no sentimos tanto frío como acá. Pero bueno, ese es el tema de la humedad, que nosotros en Buenos Aires sí estamos acostumbrados, y acá no hay nada, nada, nada. Así que bueno, bien. ¿Cuántos días más se van a quedar? Bueno, hoy ya partimos a Tilcara y regresamos a Buenos Aires mañana. Bueno, el tema costos, ¿cómo han visto los precios? Y para nosotros accesibles, la verdad que almorzamos, cenamos y no nos pareció caro. Aparte, rica la comida, buen servicio. Por ahí nosotros somos un poco más acelerados en el tiempo y nos parecía todo muy lento cuando nos atendían y todo, pero es un tema nuestro ese. Bueno, y más allá de eso, ¿qué se están llevando de esta frontera, de la aquí a acá? Y conocer, el descubrir, el venir con amigos, el viajar, nos encanta siempre que podemos lo hacemos, y el hecho de estar en un lugar nuevo para nosotros es algo especial. Nos llevamos mucho paisaje, la gente de la zona, y bueno, esperemos volver en algún momento. ¿Compras? Sí. No, otra forma de vida, ¿no? Muy distinta, muy distinta, que bueno. ¿Han hecho compras, artesanías, se están llevando? ¿Les interesa eso? Sí, sí, compramos regalitos, artesanías, ropa, de todo un poquito. ¿Piensan volver? Sí, en algún momento. Para mí fue un honor conocer el extremo norte, el nuestro argentino. Tuve la oportunidad de conocer el del sur, así que de norte a sur ya toqué los dos extremos argentinos. Para mí, un honor. ¿Van a recomendar a los amigos? Sí, sí, cómo no. Sí, más vale. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, suerte a ustedes. Muchas gracias.